Santa Claus No debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte Porque siempre te verá You better watch out You better not cry You better not pout I'm telling you why Santa Claus is coming to town Let's go boys I'm telling you why He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows when you've been better good So be good for goodness sake Sabes mi amor, portate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte Porque siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus is coming To town Yeah 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 Gracias por ver el video.